A mi amigo Chambi Le dicen el panza a mi amigo Chambi Le dicen el panza pichi y la panza ya no le alcanza Pichi y la panza ya no le alcanza Los locos de la más comemos durazno Los locos de la más comemos duraznos Porque la tenemos más grande que el asno Porque la tenemos más grande que el asno Mi amigo la más se hace al diamante Mi amigo la más se hace al diamante No ve que su chola con otro en el monte No ve que su chola con otro en el monte A mi cuate basí le dicen pie grande A mi cuate basí le dicen pie grande Porque su mujer a tiene va tan grande Porque su mujer a tiene va tan grande Este nombrecito es el gaucho loco Este nombrecito es el gaucho loco Porque en su poto le dan con locoto Porque en su poto le dan con locoto Este chango Diego solito se goza Este chango Diego solito se goza Mientras que su vieja con vía dragosa Mientras que su vieja con vía dragosa Se llama Virgilio, es el calimán Se llama Virgilio, es el calimán Porque en el baño como el caimán Porque en el baño como el caimán Ya me cansé de tantas ronderías De loco, de lamas De loco, de lamas De hoy vacilón pie grande Para el chambi Para todos Creo que tengo sueños Mejor ir a soñar con ella Música Música Gracias.